Estar siempre fashion es cuidar el planeta y preguntarnos por las marcas o los diseñadores que hacen lo propio. Esa es la inquietud de Ana María Sepúlveda. Ella dice en estos tiempos que estamos viviendo quisiera estar segura de que cuando compro una prenda es sostenible y de que es una empresa o una marca con alto compromiso por el cuidado del planeta. Luisa Amaya de Lirios Vestuario tiene una respuesta para Ana María. Hola mi nombre es Luisa Amaya creadora de Lirios Vestuario. Somos una marca enfocada en sostenibilidad. Nuestra generación debe cambiar el mundo y asegurar a largo plazo un futuro para próximas generaciones. La moda es una de las industrias que más contamina y si hoy podemos ayudar con alternativas como lo estamos haciendo en nuestras prendas de la nueva colección fabricadas con botellas PET recicladas y desde lo social generando empleos crearemos un mundo más sostenible e innovador. queremos agradecer a todas las personas que nos han apoyado, que han hecho que este sueño se haga realidad, que como emprendedor para esta época que estamos viviendo es algo más complejo. Mil y mil gracias a todas esas personas. Es muy gratificante ver que cada vez somos más conscientes de la industria y el diseño local y que estamos apoyando demasiado. Gracias a ti querida Luisa por florecer con ese nombre tan hermoso de tu empresa, por creer que es posible cuidar el planeta, por creer que todos hacemos parte de este compromiso con sostenibilidad es posible. Así sí, así sí para los emprendedores como Luisa que siguen adelante, que siguen haciendo que esta rueda se mueva y no se detenga porque es muy importante seguir, seguir avanzando y ella lo hace de esta manera, con prendas sostenibles, con prendas que cuidan el planeta. Así no para las personas que estamos golpeando la cara y pensando que no es con nosotros, es con todos nosotros. Quienes tenemos empleo podemos cooperar con el trabajo de los emprendedores, comprar una prenda, elegir una pieza, ir al restaurante del emprendedor o pedir la comida a la casa, pedir ese domicilio para que esa rueda no se detenga y la economía siga, siga su paso que seguramente se está poniendo lento, pero todos podemos ayudar y podemos acompañar este tipo de procesos. Estar siempre fashion es pensar en colectivo, pensar en el bien común.